Muy bien, muy bien, muy satisfecho, en primer lugar, por la jornada. La organización fue buena, al principio hubo algunos problemas, como siempre ocurre, pero la verdad es que estuve en varias escuelas y el funcionamiento fue, hubo mucha predisposición por parte de la gente y también por parte de las autoridades. Votó menos gente de lo habitual, lo cual era lógico en el marco de la apatía y de la pandemia por la que hemos atravesado, y bueno, el resultado electoral fue muy satisfactorio para la fuerza a la que pertenezco, juntos, y dentro de juntos la línea de, digamos, la UCR Facundo Mane junto a Emilio Monzó. La verdad que fue un debut electoral de Manes muy rutilante, habiendo obtenido en pergamino más del 43%, alrededor del 43% de los votos de esa primaria, bueno, revela la necesidad, como primera conclusión, de ampliar, de continuar ampliando el espacio electoral de oposición, y de que todos comprendamos que una coalición política no puede, no debe tener un partido monocorde, que monopolice todo, como ha sido el PRO dentro de la coalición. Entonces, a partir de ahora se sabe que hay otros apartidos, otros actores que también van a participar en los procesos electorales y en las tomas de decisiones, y esto es ampliar la coalición. Sin esta ampliación, sin ese voto que trajo Manes y Emilio Monzó a Juntos, o a Cambiemos, como lo queramos llamar, no hubiera sido posible este gran resultado electoral del domingo pasado. De hecho, siempre que se pudo llevar a cabo una entrevista a Emilio Monzó, él mismo explicaba en su momento, cuando estaba dentro de la gestión, y como expresidente, en su momento era presidente de la Cámara de Diputados, él mismo lo decía, la necesidad en ese entonces, ¿no?, de poder tener todos mayor amplitud. Bueno, ahora cambió el gobierno, estamos en un gobierno del frente de todos, y sin embargo han podido lograr dentro de Juntos, como bien decías, esa participación. Ahora, además de la participación, el desafío es que se tome en cuenta este resultado. Sí, el resultado por supuesto que no es definitivo, porque ahora tenemos que ir a las elecciones generales del mes de noviembre, donde desde luego las listas de Diego Santilli y de Facundo Manes se integran, de acuerdo a un sistema ya preestablecido, a un reglamento preestablecido, y por lo tanto falta lo más importante, que son las elecciones de noviembre. Sin dudas. Faltan dos meses, y bueno, hay un electorado también ausente, que un sector del electorado que normalmente votaba y que no fue a votar, y bueno, digamos, podemos decir que la oposición conservó los votos en porcentaje y mejoró su representación por esta ampliación de la que estábamos hablando. No es bueno que una coalición política sea monocorde, insisto, o sea monocromática, que sea toda amarilla, eso no es bueno. Las coaliciones políticas reales que funcionan en los sistemas en el mundo occidental son, digamos, coaliciones donde los partidos que la integran tienen, digamos, poderes repartidos, equilibrios, por momentos prevalece un sector, por momentos otros, este, pero la continuidad, digamos, la garantiza, la ampliación, insisto, insisto en esto, y también la expresión de las posiciones más mesuradas, posiciones de, digamos, de un centro que exprese a los sectores medios, a los sectores populares, a los sectores del trabajo, y pienso también que hay un par de datos que son realmente interesantes y llamativos, ¿verdad? Ejemplo, el voto más popular, más humilde, empieza a abandonar al kirchnerismo. Yo, la verdad, es que no tengo dudas de que está siendo así. En la campaña electoral, acompañando a algunos candidatos, estuve, como seguramente todos los candidatos, recorriendo y hablando con gente de distintos sectores, en los barrios más populares y más postergados, y me llamó poderosamente la atención que el reclamo, digamos, que el primero, el manejo, el pésimo manejo de la educación de nuestros hijos durante la pandemia, que es, digamos, es una decisión de haber estado un año y medio sin clases, en momentos incluso donde no había contagios, está produciendo estragos en la sociedad, en la sociedad de pergamino, sin ir a la sociedad argentina, pero sabemos que también es así, está produciendo estragos, está produciendo, es falso que se pueda educar, digamos, la virtualidad es posible, cuando vos tenés niveles de conectividad similares en los distintos hogares de nuestra ciudad, y cuando vos tenés distintos dispositivos en cada ciudad que te permiten que si tenés dos o tres hijos, cada uno tenga, o al menos una computadora, o un celular, y eso no ocurre. Hay familias donde hay un solo celular, o dos celulares, y tienen varios hijos, y tienen mala colectividad, o no tienen wifi, y tienen que consumir datos móviles. Eso ha producido una gran frustración en la familia de los pergaminenses, y yo creo que también hay esos sectores que además, lo que me llama la atención, no es que me llama la atención, sino que satisfactoriamente observo, es que el plan social está visto como una derrota para quien lo recibe. Se comienza a percibir, a entender que los distintos gobiernos han sido incapaces de reemplazar el plan por el trabajo, por el trabajo genuino. Claro, claro, sin duda. Por trabajo. Y esto te lo dicen en los lugares más humildes. No quiero un plan, quiero trabajar, porque el plan, porque el trabajo no solo me da dignidad, me dijo el otro día un vecino, y con toda razón, Rubén me dijo, el trabajo no solo me da dignidad, me da libertad. No me condiciona si yo quiero votar a fulano o a sultano. Marcino. Yo veo... Sí. No, 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 termina el concepto, porque hay algo interesante también que quería apuntarte respecto a esto que estabas diciendo, que es muy importante, pero termina el concepto. Bueno, simplemente eso, que yo creo que los sectores populares comienzan a abandonar, a buscar, digamos, otros sectores políticos que los representen, diferentes al kirchnerismo en su forma más tradicional. Y también observo que hay muchos jóvenes que comienzan a irse del kirchnerismo. Bueno, se ha dado bastante la baja de jóvenes en lo que ha sido la participación en la votación. Esto también es un dato no menor, ¿no? No han insistido masivamente los jóvenes como ha ocurrido en otras votaciones. Pero además de lo que estabas comentando respecto a la vulnerabilidad y a los sectores más humildes, nos pasó algo en esta pandemia, más allá de las muertes, que es sin duda el dolor más grande que tenemos, pero además la pérdida de trabajo de muchos hogares de clase media, clase media baja tal vez, que tuvieron que recurrir rápidamente a alguna ayuda del Estado en ese momento, pero que no querían esa ayuda, como bien decías, eternamente, sino que querían seguir viviendo de la forma que lo hicieron siempre, con su trabajo, con la dignidad de su trabajo. Y esas personas son las que también hoy día están diciendo estos planes no los queremos eternamente. Los que tuvieron que cerrar, bajar una persiana, cerrar una pyme, bueno, tantas cuestiones que nos ha ocurrido, ¿no? No únicamente los más vulnerables. Supongo que ahí ha caído también una parte de la sociedad que venía en alguna medida en una clase social media o media baja y que no se pudo sostener. Exactamente, exactamente. Digamos, la verdad es que lamentablemente no encuentro nada virtuoso en el gobierno de Alberto Fernández. Al principio, debo reconocer que tenía cierta expectativa, una persona mesurada, que podía ser de algún modo un inicio de la eliminación de la grieta como herramienta política electoral, pero no encuentro virtudes, decisiones positivas, más allá de los primeros pasos que dio en el contexto de la pandemia, cuando se reunía con Kicillof y con Horacio Rodríguez Larreta y definían en conjunto medidas para el AMBA, sobre todo, y para la provincia de Buenos Aires. Entonces, pero después terminó queriendo expropiar Vicentín y ya, ¿cómo te puedo decir? Es como que pierde un rumbo, nadie sabe para dónde va, nadie sabe para dónde va. Y el manejo posterior de la pandemia, lamentablemente, fue equivocado. O sea, más de 115.000 muertos y un país encerrado, y los chicos sin ir a clase, y en ese contexto la pérdida total de empatía, cuando uno observa que mientras todos nos aislábamos, ellos no se privaban de celebrar ningún acontecimiento en Olivos, o que tenían un laboratorio VIP, perdón, un vacunatorio VIP. Entonces, en este contexto tan difícil, también la sociedad demanda de todos nosotros, de los que estamos en la actividad pública, política, yo no tengo cargos políticos, pero bueno, pero hago actividad política, lo mínimo que reclama es ejemplaridad, empatía, empatía quiere decir que vos entendés las limitaciones y también las, digamos, las sufrís, las aceptás. No sos un privilegiado, no podés mostrarte como un privilegiado en un momento tan crítico de la sociedad. Entonces los factores son muchos, uno es el factor económico, como bien decías vos, la clase media, tantas empresas que han tenido que cerrar, los sectores populares que ya no se conforman con el plan, eso es positivo, los chicos sin ir a la escuela, y ellos viviendo como si nada hubiera ocurrido. Entonces, y por otro lado la virtud de la oposición, que forzó con la rebeldía de dirigentes del radicalismo, con Manes, con Facundo Manes, aliado con Emilio Monzó, que fuerzan una primaria dentro de Juntos, y esa primaria atrae, porque era competitiva, y atrae un electorado que seguramente, digamos, el pro monopólico no podía expresar. ¿Verdad? Y ahora, juntos, vamos a ir, Valgar Arrozdaza, todos juntos a la elección de noviembre, pero no para derrotar al kirchnerismo, solamente. No para ganar una elección como si fuera un partido de fútbol o un campeonato. Eso hay que ganar, pero para proponerle a la sociedad una salida de esta situación, una expectativa, una esperanza. Por eso decía, Marcelo, ya para finalizar, te decía hace instantes que hay que, el desafío ahora es escuchar estas elecciones, que como bien decías vos, no son definitivas, pero dentro del espacio, dentro de Juntos, entender cada una de estas proyecciones, porque no significa ganar luego las elecciones de noviembre y el triunfo por el triunfo mismo, sino que la gente pueda entender cuáles son los proyectos que hay a nivel legislativo, cuáles son las defensas, cuáles son los enfrentamientos a nivel legislativo que se dan, los descontentos, porque de eso estamos hablando, ¿no? De las proyecciones constitucionales, de lo que pasa dentro de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Y para eso es fundamental escuchar todas las voces. Como bien decías, allí Facundo Manas ha aportado una mirada, también, si se quiere, con cierta igualdad dentro de lo que es el espacio de Juntos, desde el PRO también, pero con una mirada bien enfocada en lo que es la educación, en lo que es el conocimiento, y ahí hay que trabajar sobre ese ámbito. Y como bien decías, Emilio Monzó, también desde su experiencia, de su trayectoria, todo lo que él ha visto respecto a no ser una única visión y trabajar también en esa unidad, ¿no? Por eso es tan importante que se pueda tomar en cuenta lo que pasó en estas elecciones y que dentro del espacio se puedan aunar criterios para que después, en noviembre, los proyectos nos incluyan a todos. Sí, yo no tengo dudas que el espacio Juntos va a crecer y va a continuar, digamos, ensamblado, bien ensamblado, aceptando la diversidad, aceptando la diversidad, que es lo que te hace crecer, porque, digamos, no tengo muchas dudas de que las ideas fuerzas, tanto del PRO como del radicalismo, del sector nuestro, son las mismas. Queremos una Argentina abierta al mundo, un sistema democrático que funcione, una república, respeto, apoyo a la actividad privada, la necesidad de exportar, de generar divisas, esas ideas son las mismas. Las diferencias son más de forma, más del modo en que se conducen los procesos electorales, la representación o que se ejercita el gobierno. Así que, digamos, las elecciones faltan dos meses, las elecciones estas no fueron definitivas, esto se puede revertir, no es un resultado ya dado, por lo tanto, hay que generar, hay que tener diagnóstico también, hay cosas que hay que hacer inmediatamente, la provincia de Buenos Aires no podemos seguir votando, yo sé que ya mi tiempo termina, pero te quiero decir brevemente, no se puede seguir votando con boleta sábana, cuando todos los países y muchas provincias argentinas, los países donde funciona la mejor democracia, se vota con boleta única de papel, o sea, no que el que va en la punta nacional arrastre al resto y eso permita que la lista sea, en muchos casos, trenes fantasma, donde atrás de un buen representante se esconden muchos que nadie sabe, nadie conoce. Entonces, hay muchas cosas para, realmente, hay que tener un diagnóstico claro de lo que hay que hacer y ponérselo, ofrecérselo a la comunidad. Bien. Sintéticamente, Marcelo, ¿crees o cómo crees que la gente va a tomar las medidas que puede implementar el Gobierno Nacional, que de hecho ya empieza a dar algunas señales de cambios, si la gente va a creer o no después de las PASO en estas cuestiones que hacen al Gobierno Nacional y las medidas que pueda tomar Nacional y Provincial? Yo creo que la capacidad de acción de Alberto Fernández es muy poca. Sinceramente, lamento que tan rápidamente se haya desprestigiado tanto esta persona que parecía moderada, que había tenido funciones importantes, que creíamos que iba, aunque no compartíamos su sector político, sí como argentino esperábamos que tomara las medidas adecuadas. Yo la verdad es que mucho margen de acción no le veo a Alberto Fernández por las limitaciones, por su vínculo dañado con la sociedad y por los propios cuestionamientos que tiene hacia adentro de su fuerza política.